Un cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el segundo día de nuestro ciclo de conferencias en el marco de la Semana de la Seguridad del Paciente, cuyo tema central es Seguridad del Paciente y Gestión del Riesgo en Tiempos de Cambio. Ayer fue nuestra primera sesión. El día de ayer, lunes 13 de septiembre, los conferencistas nos compartieron estrategias creadas a partir del aprendizaje, de la propia experiencia en el control de las infecciones en estos tiempos de tantos cambios. Hoy quiero dar paso a la conferencia Estrategias en el uso seguro de medicamentos con un enfoque holístico y es una mirada muy interesante de todas esas disciplinas que convergen en la anticipación de los riesgos. Voy a presentar a continuación a Viviana Montoya. Ella es química farmacéutica, magíster en ciencias y técnicas nucleares, directora técnica del servicio farmacéutico de la Fundación Valle de Lili. Está con nosotros John Jairo Echeverry, químico farmacéutico, magíster en farmacia clínica hospitalaria, especialista en docencia universitaria, es el líder en farmacia clínica de la Fundación Valle de Lili. Ellos quieren compartirnos además unos testimonios muy interesantes con un invitado especial. Quiero darles la bienvenida a esta sesión, recordar este espacio que tenemos de la conferencia en un tiempo alrededor de 35 a 40 minutos. Al final les pedimos que tengamos este espacio de preguntas. Siéntanse con toda confianza de escribirlas a través del chat. Daremos un espacio para que los conferencistas nos den respuesta a esas dudas que tengan los asistentes y voy a estar muy pendiente de hacerles llegar sus preguntas. Entonces, bienvenidos y a los conferencistas, muchas gracias por acompañarnos. Ya te vemos, Vivi. Bienvenida, muchas gracias. Ya está habilitado tu micrófono, ya te escuchamos. Ahí se apagó, Vivi. Otra vez lo puedes encender. Perfecto, aquí. Ok. Muy buenos días a todos y a todas, a todas las de la audiencia que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos la participación. Hoy, en esta segunda partida asociada al uso seguro del medicamento, queremos compartir con ustedes las estrategias en el uso seguro del medicamento con un enfoque holístico. Pero, ¿qué definimos como término holístico? El término holístico proviene del griego holos, que significa todo, uno, totalidad, íntegro, organizado. Entonces, ¿qué es eso holística? La holística se refiere entonces a la manera de ver las cosas de forma entera, en su totalidad, en su conjunto, en la complejidad y en la trascendencia. Ahora bien, ¿cómo enfocamos nosotros ese término holístico en el uso seguro del medicamento? Y es que en el uso seguro del medicamento, que parte de un todo, de un todo de esa cadena de valor del medicamento, bajo los escenarios hospitalarios, en toda esa intervención del circuito del medicamento, son todos los procesos inherentes a esa cadena de valor. Para nuestros procesos institucionales, hemos querido traer esta fotografía que refleja todas esas etapas de valor impacto en el uso seguro del medicamento y que le da ese enfoque holístico a todos los procesos de intervención. Es claro que para que esa cadena de valor tenga un tema de seguridad bastante amplio, debemos de partir de un proceso de selección y adquisición, que en nuestros procesos internos hace parte de un grupo multidisciplinario con evaluaciones de un comité de farmacia y terapéutica, donde se analizan diferentes variables desde un concepto clínico, técnico y un componente económico. Y continuando con ese proceso de cadena de valor, hay otra etapa fundamental, como es la parte de las buenas prácticas de almacenamiento en todos los espacios donde se ubiquen medicamentos, ya sea en servicios farmacéuticos de internación, en servicios farmacéuticos ambulatorios o en esas áreas asistenciales donde se adecuan y ajustan medicamentos. Partimos también en esa misma cadena del valor del proceso de la prevención, donde el protagonista fundamental es el médico clínico que acompañado de ese diagnóstico, de acuerdo a una condición clínica del paciente, pues hace todo ese acto médico evaluado en la condición clínica del paciente. Y alineado ese proceso, manejamos también esa intervención de la validación farmacéutica. Aquí, en compañía de los farmacéuticos clínicos, que acompañan nuestros procesos, acompañamos esa prescripción para garantizar seguridad y eficacia en esa terapia mediante esa valoración integral. Y bajo ese modelo de sistema de dosis unitarias, donde se hace dispensación para 24 horas, garantizando, pues, esa medicación de forma oportuna y segura y con calidad a los diferentes servicios. Y continuando en esa misma línea de esa cadena de valor, manejamos los componentes de administración segura, bajo la barrera de los seis correctos, bajo la barrera de los vectores del código de barra, que son piezas fundamentales en ese uso seguro del mismo. Y continuamos finalizando en esa intervención de esa cadena de valor, el seguimiento, evaluando respuestas, evaluando eventos asociados a una medicación. Y adicional a todo este circuito de medicamentos que tenemos integrado en nuestros procesos de servicios farmacéuticos, hay un componente valioso y que resaltamos, es el componente de docencia. Y el poder acompañar que muchos estudiantes o algunos estudiantes de instituciones profesionales como técnicas, acompañen todo ese desarrollo y esas actividades. Entonces, bajo este modelo de circuito, donde resaltamos que hay procesos en los cuales podemos dar un valor de garantía más alto, como es un proceso de prescripción, un proceso de validación, un proceso de preparación y de administración, en que queremos presentarles nuestras estrategias que hemos venido desarrollando. No sin antes, querer resaltar el valor del equipo que tenemos a nivel institucional, con 52 químicos farmacéuticos, 42 regentes y más de 150 auxiliares de farmacia, que hacen posible que en toda esta cadena de valor del medicamento, podamos tener estrategias que minimicen el riesgo y eventos asociados a la medicación, acompañada de los diferentes liderazgos, de los diferentes procesos que son inherentes al servicio de farmacia. Pero para poder acompañar todo este proceso, la capacidad instalada en la que hoy nuestra institución se encuentra con cinco sedes, albergando 625 camas de internación, es lo que hace posible que un equipo numeroso pueda estar volcado a siempre a trabajar en pro de la seguridad del paciente. Y ahí es que queremos, en este corto espacio, poderles traer las estrategias que hemos tenido y hemos venido desarrollando en cuanto a estándares de uso seguro de medicamentos, como es la eliminación de electronitos de potasio concentrados en las áreas asistenciales en toda la institución, y es presentarles a ustedes cómo lo logramos, cuál fue el resultado y cómo el seguimiento de esta estrategia. Y de las otras estrategias que van de cara a ese proceso de seguridad, es poderles compartir cómo los sistemas de software, a través de una prescripción electrónica, integran barreras de seguridad como son las interacciones farmacofármacos y las alergias medicamentosas. Y de esta misma forma, cómo el farmacéutico, bajo el proceso de intervención, hace validación de esa prescripción y hace la individualización de la terapia a través de modelos farmacocinéticos. Entonces, en este espacio compartiremos con la colaboración de mi colega John Echeverry todo esto que a nivel institucional hemos venido desarrollando a través del tiempo y cómo hemos logrado los resultados y en qué estamos en estos momentos. Es importante también poder informar aquí los marcos referenciales. O sea, bajo qué marco referencial ese uso seguro de medicamento está enfocado. Fundación, por ser una ciudad, una institución, perdón, acreditada, este modelo único en seguridad del paciente que habla de los cuatro ejes del modelo evaluativo como son seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de tecnología y enfoque en medio. Entonces, todos estos ejes evaluativos que son los que el sistema de acreditación colombiana evalúa las instituciones en salud y calidad, enmarcamos todo ese modelo de atención en seguridad del paciente. Adicional a eso, también tenemos como referente a nivel internacional las seis metas internacionales de seguridad del paciente y en nuestra tercera meta que es la mejora de seguridad de los medicamentos de alto riesgo, hemos venido enmarcando todo este proceso de poder disminuir los riesgos asociados o eventos asociados a la atención y salud. Ya de forma particular, la institución, bajo los objetivos, los cinco objetivos estratégicos planteados que tenemos, enfocamos en el tercer objetivo que es la calidad y valor en salud para poder garantizar esa atención a la que estamos llamados en calidad a desempeñar cualquiera de los miembros del equipo de salud. Siempre enfocado en siempre enfocado en el modelo de atención centrado al paciente. Y teniendo en cuenta la intervención del modelo del ciclo del PHB, planear, hacer, verificar y actuar es el modelo centrado en el que desarrollamos todo tipo de estrategia. Es por eso que siempre partimos de un direccionamiento, una cultura de mejoramiento continuo, una claridad de impacto de los medicamentos en la seguridad del paciente, hay una participación interdisciplinaria, un trabajo en equipo que hace y es uno de los valores de nosotros como ciudadanos en salud y finalizamos con el seguimiento de todas las estrategias implementadas. Entonces, bajo todo este marco es que enfocamos ese uso seguro de medicamentos para minimizar todos los riesgos asociados. Bien, y frente a ese riesgo asociado es ampliamente conocido una de las situaciones en las cuales más se encuentra vulnerable y es el uso de los electrolitos de potasio concentrado. En ese orden de ideas, bajo esa situación ya es conocido que en el 2014 el INVIMA sacó una cartilla de seguridad del uso de medicamentos donde habla de unas recomendaciones asociadas a poder disminuir esos medicamentos en las áreas asistenciales hablando pues del impacto que esta puede tener si su uso es inadecuado desencadenando en eventos fatales al paciente. Ellos hablan de poder disminuir esa presencia de medicamentos en esas áreas asistenciales y de igual forma da también la recomendación de que esos medicamentos poderlos tener en las unidades en las que no se puedan controlar o perdón no se puedan estandarizar deben estar totalmente controlados definidos identificados en todos esos espacios. de igual forma bajo la meta internacional de la JOIN en seguridad del paciente en manejo y uso de medicamentos ellos también plantean que entre los estándares de calidad poder garantizar que el hospital desarrolle y implemente procesos para manejar de manera segura los electrolitos concentrados. la estrategia que hoy queremos presentar bajo el marco de este espacio es saber cómo el potasio concentrado fue eliminado de las áreas asistenciales háblese del cloruro de potasio y del fosfato de potasio en ese orden de ideas pues nosotros hemos podido visualizar tres puntos de riesgo con los que contábamos para el año 2012 la disponibilidad de ampollas a nivel institucional era un consumo promedio de 2000 en los diferentes servicios asistenciales esto era un problema cada luz de la revisión de artículos como el publicado y el que presento aquí en una revista francesa de seguridad donde nos habla que la situación presentada que tiene países como Francia donde anualmente hay 12 mil millones de ampollas en áreas asistenciales sin control llevan un riesgo bastante claro y bastante crítico en temas de seguridad y mencionan cinco puntos en los cuales hay un riesgo si estas no son controladas ni estas son tienen un plan de estrategia o una estandarización definida entre eso ellos hablan con uso inadecuado lleva en segundo a la muerte de un paciente hablan de la alta incidencia o hablan de la incidencia de muertes por potasio pero que no son conocidas porque de eso poco se sabe o hay poca información o poco se habla en los centros sanitarios habla también y pone en una de sus contribuciones a esta publicación es que para aquellos asesinos en serie el tener potasio en áreas asistenciales donde no haya un control se constituye una de las herramientas fundamentales como para cometer esas muertes en las que pues básicamente son fáciles de ejecutar porque el potasio en temas de autoncia o en temas de poder encontrar causas no es fácilmente identificado entonces el llamado a esta publicación del año pasado en una revista de seguridad invitaba no solo a Francia sino a países en Europa a actuar de manera urgente a poder tener control sobre la estandarización y manejo de apoyos de potasio en las áreas asistenciales no obstante es una problemática a nivel mundial en todos los centros sanitarios pero bajo nuestra gestión de riesgo nosotros también nos encontramos con situaciones de variabilidad de uso de dosis de potasio en las diferentes mezclas que eran prescritas y que eran preparadas por el servicio de enfermería hay otro componente bastante marcado y es que en el caso a nivel nacional la poca o escasa disponibilidad de la industria farmacéutica colombiana para hacer la comercialización de tener mezclas listas para usar entonces todo ese enfoque de gestión de riesgo creaba la necesidad de forma imperativa de que nosotros desde esa perspectiva pudiéramos buscar soluciones que permitieran gestionar el riesgo y es así como en estos cinco puntos hemos querido resumir lo que institucionalmente se planteó para poder llevar a cabo la estrategia en ese orden de ideas tenemos una política institucional en el uso seguro de medicamentos marcada en el objetivo estratégico calidad y valor en salud al tener ya la política hicimos la implementación intervinimos varios grupos médicos asistenciales para crear un grupo multidisciplinario que hiciera parte de la estrategia y que acompañara todo este proceso en ese sentido fue clave que para el tema del potasio había muchos requerimientos había muchos planes de manejo bajo diferentes condiciones clínicas que hacían más grande el desafío de poder hacer y manejar una estrategia efectiva y ya cuando teníamos ese grupo interdisciplinario entrábamos a revisar lo que nos planteaba la literatura la guía los protocolos las referencias para manejar una estandarización efectiva y hablo de efectiva porque había que involucrar tanto lo que era el componente de cloruro de potasio como de fosfato de potasio y en ese orden de idea hoy institucionalmente hacemos dispensación de mezcla a través de la central de mezcla de ocho mezclas estandarizadas de potasio en las cuales esto da cobertura no solo al paciente adulto sino al paciente pediátrico y al paciente neonatal de todo el servicio o de todos los servicios de la fundación Valle de Lili pero entendiendo que el paciente no se comporta de una forma estándar que si bien le habíamos dado cobertura a toda esta población con estas ocho mezclas estandarizadas bajo revisión de todas las guías protocolos y todo el manejo nos encontrábamos también con escenarios en los cuales no teníamos la estandarización de estas ocho no daba cabida pero al no dar cabida porque eran procesos no habituales sino eran procesos que se daban de forma esporádica como era el caso de definir entonces en qué modelos no íbamos a hacer la dispensación de mezclas estandarizadas sino que íbamos a trabajar con el manejo de ampollas era lo que se definió bajo lo que en criterios de modelos de prescripción como fue la cardioplegia y la cardiocentesis la cardioplegia es un procedimiento que se ubica o sea en los quirófanos y la cardiocentesis es la que se da cuando hay ruptura de intrauterina del embarazo usando concentraciones de potasio en ese orden cuando el médico se encuentra bajo la necesidad de prescribir para este tipo de condiciones él no se va a usar ampollas de potasio sino que se lo obliga a utilizar estos modelos de prescripción y esto nos garantiza entonces tener la trazabilidad del proceso y toda la estructura adicional para poder garantizar el manejo del potasio una cosa importante de la estrategia de implementación fue la gestión de cambio todo este tema de poder involucrar al área existencial en estas nuevas mezclas hizo pues que estuviera en la divulgación en toda la institución y aquí también tuvimos parte fundamental en que esos cambios de nuevas dosis de nuevas concentraciones de potasio estuviera farmacéutico acompañando esas dudas esa inquietud y ese manejo ¿qué resultados obtuvimos? aquí hay un comparativo de cómo es el resultado y presento el último trimestre que abarca de junio a agosto y que muestra cómo venía el comportamiento del uso de la mezcla estandarizada frente a las ampollas concentradas de potasio entonces vemos que en el último trimestre el consumo promedio era estamos en 6.315 ampollas y que el consumo promedio de ampollas de potasio dispensadas estaban alrededor de 33 mezclas perdón 33 ampollas de potasio concentradas pero lo curioso es que estas 33 mezclas de potasio concentrado hacían relación solo a esas mezclas que no entraron en esa estandarización de 8 sino a esos modelos de exclusivos de potasio que no son de uso usual entonces a cierre el mes de agosto la dispensación en la que estábamos era definida 42 ampollas pero teníamos identificado o tenemos identificado qué proceso qué procedimiento qué paciente bajo qué protocolo bajo la trazabilidad de nuestra prescripción electrónica algo interesante de este resultado es que si bien en el 2012 empezamos a hacer adecuaciones de mezclas de potasio había poca adherencia al uso de ellas era como un híbrido entre poder formular mezclas o poder formular ampollas y fue en junio de este año donde a través de la política de uso de medicamentos se eliminó las ampollas de potasio en el valle médico institucional y esto pues obligaba a la parte médica con previa información con previa acompañamiento el uso de usar esas mezclas estandarizadas entonces este era el comportamiento que teníamos en el año 2020 porque aquí la política no era una política era una política abierta de poder tener la opción de manejar las apoyas y las mezclas aquí en este año en junio del 2021 bajo la estrategia y el uso seguro de medicamentos cerramos esa posibilidad y manejamos pues todo el proceso de adherencia de igual forma aquí todo este ciclo y toda esta cadena de valor de medicamentos es importante poder compartir con ustedes cómo fue ese cierre del resultado y lo que hoy por hoy cómo se da esa dinámica de manejo y dispensación del potasio a los diferentes servicios asistenciales en donde es un principal protagonista el área de adecuación y ajuste como es la central de mezcla en donde los procesos de manejo de procedimientos de todas adecuaciones de tener un ambiente controlado hacen pues toda la verificación de que estos procesos se hacen en un modelo estándar y de seguridad entonces en estas áreas controladas tenemos todo el proceso que se hace ya cuando el producto es elaborado en central es entregado los servicios asistenciales aquí la mezcla de con el lector de código de barra antes de la administración y el proceso del ciclo del cierre de la mezcla de potasio se genera pues con la intervención de las bombas inteligentes para su administración entonces en ese cierre de resultados del flujo del proceso aquí queremos dar también el espacio y resaltar el liderazgo de la parte médica que acompañó este cambio es por eso que nos acompaña el doctor Martínez ya que él fue uno de los que lideró este cambio institucional y que sí sería valioso escuchar su intervención buenas cómo están cómo les va muy bueno muy buena conferencia ese cambio de los resultados es algo que estábamos esperando cada vez que entendemos que nuestro hospital tiene que ser un hospital seguro nos tenemos que preparar para hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer eso nos va a producir cambios producir cambios en los tratamientos médicos en la forma como formulamos en la forma como hacemos las cosas son cambios molestos muchos no están acostumbrados piensan que se está yendo contra la autonomía de los médicos para definir qué es lo que pueden formular o no pueden formular lo más importante que ha servido de todo este trabajo que seguridad del paciente siempre ha hecho es hacerle entender a los pacientes que ese es un comportamiento que tenemos que tener en todos nuestros actos médicos tenemos que ser lo más seguros posibles y si tenemos que hacer cambios para confirmar nuestra seguridad pues eso nos va a llevar a tener un éxito mucho más grande para que nuestros pacientes no sufran de una de las cosas que más enferma y mata pacientes en los hospitales que son las acciones inseguras entonces por eso era importante que hiciéramos esto esto se viene hablando desde hace mucho tiempo a los estudiantes siempre les decimos vea los potasios no pueden tener más de 20 milicardios por litro que lo máximo es 40 milicardios por litro para paso central que no pongamos grandes soluciones de potasio y todo desde hace tiempo también hemos como lo mostró Viviana ahora hemos hecho algunos cambios de poner unas soluciones estandarizadas pero como vieron durante muchos años eso seguía pidiendo las ampollas de potasio algunos grupos tienen algunas necesidades especiales en la forma como formulan las cosas a los pacientes debido a que se formula por peso el grupo de pediatría la UCI es muy complejo poder hacer soluciones estandarizadas porque todo depende del peso del paciente y dependiendo del peso del paciente y la necesidad de medicamentos pues eso va a variar la osmolaridad de la solución y eso puede volverse algo inseguro el mayor problema que tuvimos prácticamente fue tratar de compensar todas esas diferencias de osmolaridad a las necesidades de poco volumen que en pediatría se necesitaban entonces eso también pasa en adultos y una de las mayores peticiones que me hicieron los compañeros de las UCI de adultos es que tratáramos de dar soluciones menos osmolares para evitar pues el daño que la osmolaridad produce sobre las venas porque nuestros pacientes tienen que estar a veces 7, 8, 10 días en una UCI y al cabo de unos pocos días ya no teníamos venas por donde pasar nada por el daño que estas soluciones inducían entonces todo eso lo hemos ido arreglando todo eso lo hemos ido funcionando a lo largo de los años y el trabajo que nos mostró Diana fue el de los últimos dos años que nos tocó varias reuniones para poder llegar a unos acuerdos ir de lo viejo a lo nuevo siendo que lo nuevo es más viejo que lo viejo solamente que nos habíamos salido de esas áreas seguras para estar andando pues en áreas que nos podían producir confort pero que podían producir cuestiones de inseguridad el hecho de estas ampollas de potasio en las UCIs es problemático problemático porque primero que todo una solución que ya pueda estar prehecha y todas las cosas bajo todos los sistemas de asepsia antisepsia pues son mucho mejores que preparar la solución con toda agilidad y sin marcarla bien sin hacer una serie de cosas que se volvían acciones completamente inseguras y que podían traernos problemas eso lo sabíamos desde que empezamos la acreditación nacional e internacional nos venían pidiendo eso y por eso hicimos un gran esfuerzo llegamos a unos acuerdos y hemos sacado esas soluciones que nos mostró ahorita Viviana muy 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 buena también hubo un compromiso grande de central de mezclas porque esto es una carga para central de mezclas que se va bastante importante pero ante el compromiso que ellos tuvieron hemos podido resolver este problema y eso facilita también el pensar cómo cómo vamos a resolver las cosas a los pacientes con con pocas alternativas y por eso nos tocó hacer dos soluciones de la misma concentración de potasio pero con diferente osmolaridad unas que se diluían en solución salina y otras que se diluyen en agua destilada y con eso podíamos manejar mucho mejor los problemas de osmolaridad que a veces se nos volvían imposibles de manejar inclusive que a veces ni siquiera permitían que a los pacientes con los sistemas dialíticos que nosotros teníamos pudiéramos manejarlos adecuadamente eso nos ha servido mucho lo que siento de mis compañeros es que se han ido acostumbrando que son pocas las soluciones que en adultos manejamos y que nos queda mucho más fácil manejar eso hay algo que me gustaría que se impulsara más que es desde el punto de vista de potasio que es más que solucionar los problemas con potasios endovenosos lo usara que se impulsara el uso del potasio oral hicimos una solución especial que nos la vienen haciendo desde afuera nos la están entregando a nosotros al principio tenía mucha reticencia personalmente sobre eso pero mi experiencia ha sido que protegiendo a los pacientes adecuadamente con sucralfato podríamos dar estas soluciones de cloruro de potasio bastante concentradas sin que en realidad tengamos problemas tan frecuentes como los que teníamos con otras soluciones que había en el mercado antes entonces en ese sentido hemos podido funcionar y esa solución de potasio para bioral en mi caso y en la forma como lo estamos haciendo está funcionando bien he tenido muy pocos problemas los mismos problemas que tenía la otra solución que existía antes y que hubo que sacar porque el INVIMA así lo exigió entonces en ese sentido también ha sido una experiencia bastante buena no todo lo que muchas veces pensamos nosotros que va en contra de lo que pensamos hacer en realidad así ocurre y por eso tomamos acciones para siempre asegurar que el paciente no sufra pues estas acciones inseguras y que su estancia en la hospitalización sea una estancia que se limite a resolverle los problemas y no a crearle unos problemas debido a que están hospitalizados eso mismo estoy tratando de hacer no solamente en la administración de medicamentos sino en otras áreas en donde yo trabajo yo soy el presidente del comité ética y estoy tratando de que la gente y sus familias puedan estar acompañando a sus pacientes en medio de esta pandemia y estamos a hacerlo muchas gracias John Jairo y sigan ustedes muchas gracias doctor Martínez por habernos compartido su experiencia sé que del contexto médico era importante su apreciación porque fue uno de los abanderados en este proyecto de la estandarización de mezclas de potasio y dándole continuidad a estas a las estrategias del servicio farmacéutico vamos a tocar dos estrategias que es la inclusión de unas herramientas desarrolladas por el servicio farmacéutico integradas a nuestra historia clínica sistematizada y el rol que tiene el farmacéutico en la prescripción y la importancia de la individualización de la terapia farmacológica no si antes contextualizar la importancia que tiene el farmacéutico clínico como profesional en la atención clínica de los pacientes y hago referencia a este artículo que es un artículo chileno donde nos habla de la importancia que tiene el rol del farmacéutico clínico en la parte de la dosificación monitorización identificación de eventos adversos relacionados a los fármacos donde el farmacéutico hace una recopilación de la información una evaluación una planificación y una implementación y monitoreo de los efectos que pueden producir los medicamentos y esto va muy muy alineado a las estándares internacionales donde nosotros queremos desde el manejo de uso seguro de medicamentos en el MMU donde nos habla de las qué cómo los hospitales garantizan el seguimiento de las alergias y el seguimiento de las interacciones farmacológicas entonces vamos a ver un recorrido de cómo desde el servicio farmacéutico acompañado de seguridad de paciente de las directivas se pudo integrar estas herramientas a la historia clínica que nosotros tenemos en este momento como barrera de seguridad como para mejorar las prácticas en la administración de medicamentos para cumplir los protocolos no solamente nacionales internacionales cómo pudimos nosotros desde la labor del farmacéutico del químico farmacéutico integrarlas a la historia clínica qué nos ha servido cuál ha sido esa línea de tiempo que nos ha ayudado estas herramientas dentro de la historia clínica primero para tener un control interno de poder detectar esto en línea y en un momento tener la evaluación de posibles eventos o posibles análisis los controles de los medicamentos de alto riesgo la medición de la línea de formulación y la adherencia a la cultura de seguridad de pacientes todo esto no pudo haberse llevado a cabo si no tuviéramos una decisión gerencial y una política institucional que marcara la seguridad y la mejora de la práctica en la gestión del riesgo enfocadas a las alergias y a las interacciones farmacológicas la metodología de cómo se desarrolló la implementación de poder incluir estas variables dentro de la historia clínica para el contexto de las alergias en el planificar como hablaba Viviana en el ciclo PHBA se definió un cronograma de trabajo hace más o menos unos siete años hablando del contexto de las alergias se conformó un equipo multidisciplinario donde participó el líder médico asistencial de cada área el servicio farmacéutico farmacovigilancia y un grupo muy importante que fue tecnología informática porque fueron los que pudieron interpretar esa idea y llevarla a cabo dentro del sistema una revisión bibliográfica creo que fue muy importante esa revisión para poder darle soporte a ese cambio y la socialización del proyecto fue así como tuvimos estos resultados podemos se pudo incluir en la historia clínica el ícono de alergias y que cuando el paciente el médico el clínico durante la evaluación diaria del paciente pudiera detectar en su anamnesis a qué alergia o si el paciente era alérgico o no presentaba alergia lo que se hizo en este primer punto a mano derecha ustedes pueden observar acá el primer punto hay un módulo donde el clínico selecciona el alergeno selecciona la reacción alérgica y la gravedad colocamos los fármacos que tanto en la literatura nuestra experiencia y la epidemiología presentaban mayor eventos relacionados a los temas de alergia fue así como se escogieron los anticonvulsivantes betalactámicos y como pueden ver ahí en el número en el número 2 lo que posteriormente el clínico hace es seleccionar el tipo de alergia que se detecta en esa anamnesis luego la gravedad con que se ejecuta y pueden ver cómo queda grabado cómo queda grabado el ícono alergias si el paciente es alérgico o no pero eso lo puede ver desde el contexto clínico el médico y el equipo asistencial si el paciente no no hay una una alergia detectada lo que hace es que el ícono de la alergia queda como si estuviera visto pero tiene que pasar por una una vista médica y si nosotros podemos detectar en línea qué paciente no se le ha detectado la alergia y vemos este rompí desde el servicio farmacéutico cómo aporta esto al servicio farmacéutico aporta muchísimo porque de la validación farmacéutica cuando el farmacéutico está validando la formulación del paciente en el perfil farmacoterapéutico herramienta estandarizada para poder hacer el seguimiento de los medicamentos y del paciente les sale la alerta informándonos el tipo de alergia que tiene el paciente en este caso es un paciente que presenta una alergia a un antihipertensivo entonces se puede ver en línea podemos detectar en línea el grado de alergia que tiene el paciente y poder tomar decisiones en cuanto a eso en este momento tenemos una adherencia al ícono del 91% sabemos que toda esa etapa de crecimiento y adherencia a esas nuevas metodologías el otro el otro sistema integrado que hemos iniciado del año pasado es el tema de las interacciones reales y potenciales sabemos que el recurso humano que que se tiene por por paciente a veces no alcanza una relación de químico farmacéutico enfermera paciente paciente eso hace que desde el servicio farmacéutico podemos detectar incluir una herramienta diseñada por los químicos farmacéuticos de la institución de acuerdo a la epidemiología de la institución incluir los tipos de alergias a la perdón los tipos de interacciones a la a la historia clínica fue así como nos planteamos una metodología donde se seleccionaron siete grupos farmacológicos que son los que más presentan eventos adversos que son los oncológicos anticoagulantes anticonvulsivantes y el tema de la seduanalgesia se evaluaron y se clasificaron las interacciones contraindicadas mayores y moderadas y de todo ese background de revisión que se hizo se seleccionaron setecientas veintitrés referencias bibliográficas de esos referencias que ustedes ven allí que probablemente dentro del grupo de farmacéutico son las más relevantes y se llevaron y se plantearon al equipo de tecnología informática y se incluyeron en la historia clínica sistematizada que tenemos y así el médico puede visualizar y justificar la interacción farmacológica esa es la metodología de cómo se llegó a cabo en este momento hay una formulación médica de un medicamento tenemos en promedio 110 interacciones contraindicadas es así como la selecciona las referencias internacionales o los estándares internacionales incluimos los antibióticos anticonvulsivantes la sebanagresia y los inmunosupresores y en este momento desde el inicio que fue el 26 de octubre del 2020 el reporte ha venido aumentando y la justificación ha venido aumentando aquí vamos a a escuchar un perdón un testimonio de cómo sale la formulación la formulación en la historia clínica ¿qué es lo que se llama? no tiene audio yo creo que debemos compartirlo con el audio un segundo por favor bueno en este ejemplo encontramos la herramienta que nos permite tener en cuenta los efectos adversos por interacción medicamentosa como se dieron cuenta en este caso se estaba tratando de formular un lorazepam en un paciente que ya venía recibiendo aloperidol y el recuadro nos indica que hay riesgo de prolongación del intervalo QT en este caso podemos tener en cuenta o hacer una monitoría específica realizando un EKG o definitivamente si esto ya se venía realizando pues evitar formular el medicamento para no tener efectos adversos esos resultados también hemos detectado desde la farmacovigilancia activa porque estos reportes salen en línea en cualquier momento hay una transacción dentro de la historia clínica y yo puedo visualizar cuáles son las justificaciones que más se hacen hemos encontrado que los antieméticos y algunos medicamentos opioides son los que más se reportan como interacción farmacológica los resultados que hemos tenido de octubre a junio han sido 2.351 alertas pero este dato es muy muy importante porque lo que uno quiere también es que haya un cambio de conducta frente a la intervención del químico farmacéutico ya reportada en la historia clínica y el 38.2% requirieron monitoreo del QT 32.2% requirieron monitoreo del fármaco algunos requirieron suspender el tratamiento farmacológico porque había presentado alguna reacción negativa a la medicación y el 1.4% se tuvo que cambiar una molécula desde la validación farmacéutica del perfil farmacoterapéutico nosotros también podemos evaluar identificar el tipo de interacción podemos ver la justificación médica y la justificación del químico farmacéutico también dándole ese aporte ese valor agregado a la interacción por último queremos resaltar la intervención del químico farmacéutico en la prescripción y en la individualización de la terapia farmacológica las instituciones de salud cada vez están dándole un mayor valor agregado al químico farmacéutico en cuanto a la prescripción y lo que hemos hecho como institución es crear un equipo entrenar un equipo en la parte de la monitorización y en la individualización de la terapia farmacológica desde la toma e interpretación de niveles sanguíneos y poder así hacer la monitorización de medicamentos de alto riesgo enfocado en el MMU7 donde se monitorizan los efectos adversos de los medicamentos también lo tenemos incluido dentro de nuestro esquema de validación farmacéutica y es el monitor individualizado de los medicamentos tenemos un documento institucional donde evaluamos la individualización de la terapia farmacológica aquellos pacientes que se colocan en riesgo en terapias de reemplazo renal y las terapias que disminuyen las concentraciones plasmáticas o colocan en riesgo como las terapias actuales de las terapias de ESMO hacemos medición e interpretación de niveles plasmáticos de los medicamentos que ustedes ven al lado derecho de sus pantallas desde la vancomicina hasta niveles de la calcimurina utilizamos diferentes tipos de herramientas desde herramientas individualizadas o desarrollos o utilizamos también herramientas como programas o software que nos permiten hacer la individualización de la terapia farmacológica ¿cómo hemos llegado? ¿cuáles son esos objetivos? el químico farmacéutico evalúa bajo unos criterios de monitorización en este caso voy a mostrar un criterio de monitorización de vancomicina que fue el último consenso en el 2020 donde hay unos criterios donde se recomienda individualizar la terapia farmacológica en aquellos pacientes que tienen difusión renal entonces el químico farmacéutico visita al paciente dentro de la revista médica evalúa la fisiología viene incluye esos parámetros dentro del software y así puede calcular la dosis individualizada de los pacientes en este caso por modelos bayesianos o modelos poblacionales después de que se hace la intervención o el ajuste de la dosis o el cálculo el farmacéutico evalúa con el tipo médico presenta los resultados sugiere la interpretación y el médico lo que hace es el cambio en la formulación si así lo merita si así lo merita y es una ayuda muy grande en este momento de la indulación de la terapia farmacológica dentro de los testimonios de la parte médico asistencial el equipo de enfermería resalta también la participación del químico farmacéutico en esta terapia sobre todo porque ayuda a disminuir los tiempos del equipo asistencial del equipo de enfermería y aporta también a la evolución de los pacientes gracias a la participación del servicio farmacéutico en las rondas interdisciplinarias que se realizan en la institución estamos asegurando a los pacientes la dosis adecuada de acuerdo al modelo farmacocinético y además estamos disminuyendo los eventos y reacciones adversas al momento de la administración de medicamentos ok bueno muchísimas gracias esos son los resultados que se han obtenido durante esas estrategias que se han implementado desde el servicio farmacéutico doy paso a Viviana coordinadora de servicio asistencial para el cierre de la presentación bueno agradecerles a todas las de la audiencia que nos acompañó en este espacio de una hora darles como cierre final que todo el tema de seguridad en paciente uso seguro de medicamento es un producto de proceso no está finalizado ni acabado siempre el desafío es buscar y disminuir todo esos riesgos asociados a la atención en salud ahora pues quedamos con la jefe de Carolina que estará haciendo lectura de las preguntas del chat Vivi gracias John Jairo gracias y al doctor Martínez que también estuvo con nosotros la presentación de ustedes hoy nos hace esa invitación que ayer también veíamos con otros profesionales y es desde la introspección como cambio y como transformo los procesos no es que tenga que acomodar el paciente a mis actividades y a mis procesos sino como una institución puede ser una institución adaptable así como somos los seres humanos que debemos reaprender y cambiar y les agradezco esa apertura al cambio el doctor Martínez lo expresaba como hay confrontación a veces de lo que hacemos durante mucho tiempo igual y cuando esto representa un cambio es precisamente ese cambio en beneficio de nuestros pacientes y de buscar prácticas más seguras finalmente ese es este enfoque de la mirada desde la gestión del riesgo y seguridad del paciente en tiempos de cambio quiero aprovechar que tenemos unos minutos para que hagamos este cierre a través de las preguntas que están publicadas en el chat entonces voy a empezar creo que por aquí después de la asistencia empezaron a hacer preguntas con el resto de electrolitos en mezclas institucionales ¿se piensa hacer igual? Sí efectivamente el potasio fue el inicio nos ha marcado resultados de forma positiva y de alto impacto porque el valor de la cifra lo dice hay un tema de logístico y hay que reconocer que las adecuaciones en central de mezcla manejan una carga operativa bastante fuerte y en ese orden de ideas pues si ya arrancamos con este desafío del potasio la idea es continuar con el resto de electrolitos que representan un mayor riesgo Hay otra pregunta muy similar y es que otro medicamento es decir ya no hablando de los mismos electrolitos sino que otras moléculas a intervenir desde el punto de vista de seguridad del paciente piensan hacer con medicamentos en la institución Sí ahora actualmente estamos enfocados con el tema de oncología el tema de oncología a través de la validación farmacéutica poder llegar a tener el alcance de todas las prescripciones y validaciones de toda la terapia oncológica de servicios tanto ambulatorios como de servicios de internación entonces estamos ahora enfocados a poder desarrollar todo ese uso seguro de medicamentos en las moléculas oncológicas Muy bien voy a seguir aquí con algunas de las preguntas que nos hacen bueno unas felicitaciones para el equipo del servicio farmacéutico aquí hay otra pregunta ¿qué estrategias se implementan para mejorar la adherencia al diligenciamiento del ícono de alergias? Sí desde el servicio desde el servicio farmacéutico el área de farmacovigilancia ha diseñado visitas a los servicios de manera rutinaria y programada en cara a la a la parte médica de la parte de enfermería evaluando si tiene o no diligenciado el ícono y haciendo la retroalimentación de que se debe diligenciar sin embargo los farmacéuticos clínicos que estamos dentro de las áreas cuando hacemos la evaluación diaria de nuestros pacientes también informamos al equipo médico asistencial que son los que deben diligenciar el ícono de alergias que se diligencie de esa manera esas han sido como las estrategias que se han implementado desde el servicio farmacéutico para mejorar la adherencia para que el equipo médico asistencial aumente la herencia al ícono hay unas preguntas como interesantes muy relacionadas con el comportamiento humano y es la herencia y es pues además de promover el diligenciamiento que otras estrategias se usan para rescatar esas actividades importantes de la seguridad del paciente entonces cómo cambiar el pensamiento en el personal qué estrategias se utilizan para el cambio de la cultura esa es la parte más complicada de las que pienso que lo que no se mide no se controla entonces en esa etapa de transición de la nueva cultura el nuevo cambio pues todos los resultados y cómo vamos y cómo se comporta esa herencia es medible y frente a poder tener espacios interdisciplinarios donde se le muestran resultados de cómo van y crear con ellos estrategias que potencialicen esa herencia y ellos ver mes a mes cómo va aumentando eso genera un cambio motivacional bastante grande que es aprovechable y hace que esa cultura de cambio sea siempre transformadora entonces creo que ir evaluando los resultados es una etapa fundamental para poder tener un proceso de adherencia más efectiva gracias hay una pregunta sobre el contexto ambulatorio seguramente esa participación de los químicos en el seguimiento para evitar interacciones en áreas ambulatorias y ponen el ejemplo quimioterapias medicamentos de base en el paciente sí el contexto ambulatorio por eso tenemos dentro de la historia clínica tenemos incluido las interacciones farmacológicas de tanto inmunosupresores antibióticos anticonvulsivantes y es transversal para algunas áreas ambulatorias háblesse de áreas ambulatorias como servicios de endoscopia servicios de cirugía servicios que atienden pacientes y que se pueden tener controlados estas interacciones en el contexto ambulatorio ya de consulta externa estamos en ese proceso de crecimiento sí también por el el recurso humano que va que va aumentando los químicos farmacéuticos estamos inervando esos servicios y estamos mirando y tratando como de que el farmacéutico clínico llegue a esas áreas pero para esas áreas ambulatorias donde se manejan los medicamentos como quimioterapéuticos como los servicios de cirugía como los servicios de escopas también están parametrizados esos 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 tipos de medicamentos ahí en la historia clínica gracias aquí hay una pregunta que seguramente pues ustedes nos van a permitir que las demás instituciones conozcan este tema tan interesante de la individualización de dosis y es si el servicio farmacéutico puede capacitar o compartir esas experiencias con otras instituciones y sabemos que hay un proceso de referenciación institucional que tienen las puertas abiertas para que se puedan compartir experiencias exitosas y sé que Viviana y John Jairo van a reforzar ese pensamiento de acuerdo jefe ahorita dejamos en el chat para los interesados la el proceso de referenciación interna o externa perdón donde ustedes pueden hacer la solicitud y de esa forma pues ya individualizamos cada objetivo con el que quieran referenciarse veo comentarios también de reconocimiento para la central de mezclas y aquí hay una pregunta para indicar si se cuenta con un químico en cada revista médica a veces es difícil colocar un químico farmacéutico en cada revista médica porque la relación químico farmacéutico y las áreas es muy disminuida la verdad de hecho somos de las instituciones que más farmacéuticos clínicos tenemos en el suroccidente colombiano en este momento tenemos 14 farmacéuticos clínicos en todas las sedes haciendo presencia en las rondas clínicas lo que nos hemos lo que nos hemos es ordenado y organizado para poderle dar alcance a esas intervenciones que hace el farmacéutico clínico en las áreas entonces contamos con farmacéuticos presenciales en las áreas críticas como cuidados neonatales cuidados pediátricos cuidados intensivos quimioterapia y aquí hacemos presencia entonces por días hemos hecho presencia durante las rondas clínicas pero mantenemos durante todos los días 24-7 la disponibilidad del farmacéutico clínico de lunes a lunes hay presencialidad del farmacéutico clínico dentro de las áreas esa es la forma en que hemos podido también hemos podido ordenarnos y un punto extra está también hacer hecho haber hecho perdón una segregación de aquellos pacientes que nosotros vamos a evaluar a cuáles pacientes vamos a apuntarle en ese seguimiento porque son los que realmente nos aportan los eventos adversos dentro del ambiente hospitalar entonces clasificamos por un grupo farmacológico y a esos son los que realmente lo hacemos seguimiento muy bien creo que con lo que nos contó John Jairo le dimos respuesta a otra pregunta sobre el número de químicos a nivel institucional hay una última pregunta creo que aquí podríamos ir haciendo el cierre hay planes para implementar atención farmacéutica a pacientes con VIH en tratamientos retrovirales no antes quisiera como reposar un poquito la intervención de John y es que estamos haciendo un trabajo en campo de poder saber por cuántos pacientes cada vez pueda tener una institución de salud de alta complejidad un químico farmacéutico si bien uno ha hecho revisión en búsqueda bibliográfica hemos revisado con otros modelos de otro tipo de instituciones eso no está escrito ni está definido como sé que de pronto el tema de enfermería si tiene definido cuántas camas y cuánta es la atención de una enfermera en eso estamos haciendo un trabajo de campo y poder tener ese dato y hacer una revisión a la interna para poder definir esa parte y con respecto al tema de atención farmacéutica con pacientes con VIH no nosotros hasta ahora pese a que tenemos un número amplio de farmacéuticos no damos cobertura al manejo de pacientes con VIH muy bien bueno quisiera darle las gracias felicitarlos agradecer también a las 430 personas que veo que todavía quedaron con nosotros hasta esta hora mañana la invitación es a conectarse nuevamente a las 11 de la mañana esta serie de conferencias están en el marco de la celebración de la semana de la seguridad del paciente que realiza la fundación Valle de Lili hemos abierto las puertas de este evento virtual para que puedan acompañarnos desde diferentes lugares instituciones y organizaciones interesadas en estos tiempos de cambio y en las mejoras que se pueden compartir entre todas las instituciones que tengan un feliz día muchas gracias también a los conferencistas muchas gracias muchas gracias a todos el resto de día de la semana CC por Antarctica Films Argentina